Hola buenas tardes mi gente aquí estamos de nuevo Miranda en acción y vamos a terminar lo que son los pasteles típicos pues les quiero mostrar como preparo lo que es la masa y ahí les puse un video y les puse unas cortas como voy preparando lo que es el picado para hacer estos pastelitos típicos que acá en mi país El Salvador la mayoría de gente que lo hace para negocio no le pone carne porque pues no le sería muy rentable le pone solamente lo que es la zanahoria, el ejote, la papa y whisky yo en este caso le suprime el whisky porque pues a veces como que se hace un poco como que bota agüita entonces casi como que no me gusta que vaya muy bien ahí en el pastelito pero pues ahí vean el video vayanlo hasta el final va paso a paso y todo lo que los ingredientes que les pongo y pues ahora les quería mostrar como voy a preparar la masa porque pues hay que saber la preparar también para que nos queden unos pastelitos super crujientes y riquísimos así es de que me voy a desfocar yo y voy a enfocar lo que voy a hacer porque por ahí me dijeron de que no sabía lo que yo estoy haciendo entonces vamos a hacer eso voy a enfocar cabal en mis manos y lo que voy a ir echando le voy a ir diciendo ahí que voy a ir poniéndoles que ingredientes le voy a ir poniendo y pues yo solamente tengo acá lo que es uno va vamos a quedar así hay disculpen pero bueno lo vamos a ver lo vamos a hacer así porque pues estamos en vivo y pues ni modo aquí tengo una se me cayó el teléfono una taza y media de harina de maíz de maseca la marca que usted quiera mi gente pero bueno yo mi día era enseñarles todo y dije yo hoy sí pues no va aquí estamos vamos acá acá tenemos yo aquí tengo agua aquí tengo lo que es achiote aquí tengo media cucharadita de lo que es consome de pollo aquí tengo una cucharada de manteca vegetal y aquí tengo una cucharadita de manteca vegetal y acá tengo pues un cuarto de cucharadita de bicarbonato no me pasa bueno vamos a proceder vamos a ver acá les quería mostrar aquí tengo tapadito pues vean cómo me quedó el picado aquí está el picado totalmente sequito porque no tiene que quedar con agüita absolutamente nada esto huele riquísimo esto huele a pastelitos típicos salvadoreños y pues así queda y lleva la zanahoria a la papa y el ejote y por supuesto lleva bastante carne así es de que nos va a quedar súper sabrosísimo aparte de la calle el teléfono pero bueno vamos a empezar a ponerle fíjense bien le vamos a poner pues calculando así yo le voy a ir poniendo una cucharadita de lo que es achiote porque no me gusta que me queden también como muy rojos tampoco le vamos a poner la media cucharadita de consome de pollo y le vamos a poner lo que es la cuarta cucharadita de bicarbonato ahora es eso lo que lleva vamos a ir poco a poco moviendo yo les quería mostrar totalmente todo el procedimiento lo que estoy haciendo con mis manos pero bueno ya se dieron cuenta del accidente pero lo bueno es seguir así es de que vamos a irlo haciendo acá yo solamente tengo una taza y media de harina de maíz y pues poco a poco para que no se nos vaya a pasar lo que es de aguado vamos a ir poniendo el agüita ahí dependiendo la cantidad de pasteles que usted quiera hacer pero pues yo solamente le estoy dando una muestra pues porque ahora solamente los estoy haciendo para lo que es mi familia y pues no estoy haciendo para negocio cuando fuera negocio pues son cantidades ya pues más grandes ahorita pues no se les antojaron unos pastelitos y pues me los pidieron y dije pues se los hago en la tarde para la tardecita así es de que estamos haciéndonos ahorita vamos a ver si el teléfono no se me cae de regreso mi gente esto es súper fácil súper fácil de hacerlo y pues cuando sea la cantidad de harina de maíz que vamos a poner que sea más porque vamos a hacer un poquito más de pasteles ya sea para negocio podemos emprender con esto también yo siempre invito a que emprendan con cualquier cosita pues que se pueda invertir poco dinero para poder este sacarle pues lo que es la ganancia pero ustedes pueden ir viendo ahí espero que si vean mis manos porque eso me llamó la atención que me dijeron casi no se ve lo que haces entonces dije yo como hago aquí van fíjense el colorcito salmón que va agarrando lo que es la masa no es si van a ser solamente para para la familia no hagan mucho lo que es la harina porque la harina abunda ya cuando se va deshaciendo y se va obteniendo la masa se hace bastante mi gente vean este es el colorcito que va agarrando es un colorcito salmón porque lo que les vuelvo a repetir yo sé que repito a veces las cosas pero no me gusta el color así como muy encendido del pastel porque queda como con un sabor demasiado potente a lo que es el achiote y recordando pues que el picado ya lleva una cucharada de achiote para que le de color y le de sabor a achiote también entonces no necesitamos mucho ya el sabor de achiote acá en la masa por eso es de que yo siempre digo que le doy un colorcito como salmón vamos a hacerlo así necesito un poquito más pero como le digo todo es medidito hay que irnos medido no le voy a poner sal a esta masa porque ya lleva el consome de pollo y con eso es suficiente y el relleno ya lleva su toque de sal ya va perfecto con el sabor de la sal entonces no podemos tener ambas cosas con sal extra a lo que se le puede poner yo siempre digo que cuando llevamos sal en los condimentos o en el consome no es necesario agregar sal extra porque pues de condimento casi no llevan nada lo que llevan más que todo es sal pero ustedes están viendo que acá pues ya estoy haciendo lo que es una masa ya está más accesible también hay otra cosa hay muchas personas que y es respetable que es decisión de cada quien este lo hacen con lo que es un aparatito que yo tengo ahí que casi no me gusta utilizarlo porque como que no le veo mucho lo la necesidad siento que lo puedo hacer con mis manos entonces este pues bueno oye que ya tenemos la masa así ya pueden ver ahí que ya está pues accesible que vamos a hacer vamos a agarrar un pedacito de masa si ya podemos hacer una tortillita y la masa pues está bien no se revienta pues entonces estamos en el punto perfecto que vamos a hacer ahora le vamos a agregar la cucharada de manteca vegetal esto para que es mi gente para que nos quede súper tostaditos y crujientes el pastel en ningún momento no va a quedar aguadito aunque usted le ponga el curtidito a la par y se moje un poquito del vinagre el pastel no va a tender a hacerse aguado siempre va a mantener esa textura como tostadita esto es súper fácil son cosas súper fácil nada más que a veces pues nos hace falta algunos tips bien sencillos súper fáciles que le podemos poner a la masa para obtener los resultados que nosotros necesitamos hay que integrar bien la masa que tenemos que estar seguros que la masa está bien revueltita con la cucharada de manteca vegetal que le pusimos y la masa ya de por si huele rico también o sea que estos los pastelitos son súper ricos y pues es algo típico que en cualquier cafetería siempre van a estar igual que en las empanadas y ahí está nos ha salido esta cantidad para los tres que somos de familia acá que vamos a comer los hoteles mucho más que es suficiente pues porque salen lo podemos hacer a nuestro gusto les podemos poner el relleno a lo que nosotros querramos pero pues yo los hago pequeños fíjense bien les voy a hacer una muestra para que vean cómo los voy a ir poniendo yo voy a agarrar una cantidad así menos hagámoslos más pequeños me voy a mojar la punta de mis dedos hay gente que lo hace con aceite yo trato la manera de hacerlo con agua para que no lleve extra extra porque acuérdense de que lo vamos a poner en una olla o en una cacerola pues con bastante aceite bastante aceite mi gente que floten y no llenemos lo que es la cacerola esperemos ver cuánto nos van este pues vean la tortillita ustedes pueden ver está totalmente delgadita y aún podemos seguir dándole más golpecitos a modo de que ahí está les voy a hacer la muestra aquí está el picado con esta cucharita voy a agarrar el picado vean ahí es suficiente lo vamos a acomodar y voy a venir yo cerrando cierro de las gorillitas acá y ya el pastelito ya está listo para ir al aceite usted puede ver que se le salen esos pedacitos de carne no importa eso es lo bonito porque eso se dora entonces no se le va a destripar en ningún momento y pues este es un pastelito ya hecho que ya está acá pues solamente hecho con las manos no es necesario que utilicemos ninguna ningún otro objeto para hacerlo y pues yo así sucesivamente lo voy a ir haciendo hasta que tenga aproximadamente pues los necesarios y luego voy a poner el aceite a calentar pero que se caliente extra mi gente bien caliente para que no le absorba mucho y pues aquí ponemos la otra venimos cerrando cerremos bien de las sellemos bien las gorillitas porque a veces con lo caliente tienden a abrirse a abrirse del acabal de esta de esta unión y pues acá está otro pastelito y así sucesivamente lo voy a ir haciendo yo aquí tengo la hoita en que lo voy a poner voy a poner la de aceite hasta por aquí porque tiene que quedar flotando y pues yo le voy a estar mostrando ahí en los cortes como me han quedado estos pastelitos como como hemos finalizado estos pastelitos de carne como hice el picado pues ya ahí está el video y pues como he preparado la masa para que me quede súper crujiente y súper rico y pues se me cayó el teléfono pues vean el video hasta el final porque pues no me di por vencida voy a seguir así de que chau chaito que Diosito me lo bendiga y he terminado esta receta de este día con estos pastelitos típicos 100% salvadoreños aquí sigo haciendo los pastelitos y se me olvidaba decirles una cosa que cuando pongamos el aceite que ya les dije que lo vamos a poner hasta acá le vamos cuando ya esté caliente le vamos a dejar ir la cucharadita de manteca vegetal a que se deshaga junto con el aceite eso nos va a servir igual para dar una doradito súper rico y tostadito igual así de que eso es lo que se me olvidaba creo que el teléfono me afectó pero bueno este es el video pues esto es lo real esto es lo que pasa en Miranda en Acción suscríbanse a mi canal no se les olvide activar la campanita y vean el video hasta el final y compartan mi gente compartan así ¡Gracias! ¡Gracias!